En la Ciudad de México, una mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en el homicidio de su pareja sentimental tras una riña en un departamento de la Colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Según reportes, el incidente ocurrió la noche anterior cuando policías respondieron a un llamado de emergencia. Al llegar, encontraron a un hombre gravemente herido en un charco de sangre. Su pareja, Sheila N., confesó que durante una discusión rompió una copa de vidrio para defenderse tras ser agredida. El hombre, identificado como Andrick N., fue trasladado al hospital, pero murió debido a la gravedad de sus lesiones. Por su parte, la mujer fue detenida por la policía y presentada ante el Ministerio Público. Las autoridades determinarán su situación jurídica en las próximas horas. Este caso se suma a los incidentes de violencia registrados en la capital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.